Bueno, como hablaba un poco afuera de cámara, yo te decía una frase que me parece la indicada, es ninguna reforma laboral impulsada por empresarios puede ser buena para el trabajador. Claramente el sindicalismo, o al menos lo hablo desde nuestra posición, está totalmente en contra de esta reforma, de la modificación y de la pérdida de muchos beneficios que ha logrado a lo largo del tiempo el laburante junto con el sindicalismo, o el sindicalismo para los trabajadores, me parece que sería muy malo para todos nosotros, más allá de la crisis que estamos viviendo, que por ahí se modifiquen ciertas cosas y que le den más armas al empresariado para poder actuar en contra de los trabajadores. ¿Cuáles son los puntos que se pueden destacar, dos o tres de ellos, que ustedes consideren que perjudicaría al trabajador? Principalmente viendo lo que ingresó el Gobierno Nacional a la Cámara, principalmente yo quiero destacar el tema de las indemnizaciones, que creo que es el punto más fuerte, porque obviamente siempre lo que hacen, o lo que van a hacer, o lo que hicieron en otros lugares del mundo, fue maquillar con ciertos temas tal vez no tan importantes y meten dos o tres puntos por ahí no tan importantes y te meten por ejemplo el tema de la indemnización junto, que va a ser modificar la indemnización o cómo se calcula la indemnización, dejando de lado o no teniendo en cuenta por ejemplo lo que es el aguinaldo, lo que son los premios y todas las cuestiones extras de un sueldo de un trabajador. Para después, sin duda, y ya se está hablando, de hecho el Ministro Triaca ya lo ha mencionado en un artículo del Diario La Nación, para después poder lograr lo que es el fondo de desempleo. Yo pienso que todos lo deben saber, pero bueno, el fondo de desempleo es un descuento, se maneja así, un descuento que le hacen al trabajador todos los meses, donde en el momento de despedir a un compañero se utiliza esa plata de ese fondo para pagar la indemnización, ¿no es cierto? O sea que nosotros mismos nos vamos a pagar la indemnización y el empresariado nos va a poner un centavo en su bolsillo. ¿Esto ya está, digamos, establecido, se ha planteado así claramente? Sí, 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 porque lo mencionó el Ministro de Trabajo, nada más y nada menos, ingresaron esos dos o tres puntos a la Cámara y seguramente se va a tratar en el Mundial, dato no menor, porque toda la gente va a estar mirando claramente un país tan futbolero, ¿no? Y me incluyo, vamos a estar todos mirando el Mundial y nadie va a tener tiempo para mirar C5N o TN o Crónica para ver en qué estado de negociación están con el tema de la reforma y bueno, se utiliza para distraer, ¿no? Como te digo, en un país tan futbolero donde vamos a estar atentos a lo que hace Messi y no vamos a estar atentos a lo que hace Triaca, ¿no? ¿Pasantías también está dentro de la reforma? Sí, claro, ese también es un tema que ellos lo intentan explicar de una manera, pero lo que va a pasar, le van a dar periodos de un año a un montón de chicos, jóvenes, que tengan sus primeras experiencias laborales, en contrapartida lo que puede pasar es que las pasantías sean interminables, o sea que vos con 21 o 22 años, por ejemplo, puedas entrar a trabajar en una empresa, en una pasantía, se termina el año en pasante y te renueven en el año en pasante. Eso ha pasado en otros lugares del mundo y es el miedo que nosotros tenemos que pueda llegar a pasar acá también. Y no ingrese al mercado formal, laboral. Exactamente, o sea, es como una continuación de pasantía del cual vos nunca terminás de ser un trabajador en forma. Se habló mucho del aguinaldo y de horas extras, que también habría recortes. Y sí, son los comentarios, son los comentarios, son lo que por ahí manifiesta la oposición o el sindicalismo en sí, no todo el sindicalismo, porque bueno, como hablábamos también afuera de cámara, hay una división sindical que es muy mala y que es la que colabora en parte una de las patas de esta reforma, lamentablemente, lo digo con dolor en el alma, pero hay muchos compañeros que realmente están mirando para otro lado. Pero sí, lo que se hable, lo que se ha visto en otros países, como por ejemplo, estuvimos en una charla sobre la reforma en nuestro gremio, se organizó, la verdad estuvo muy buena, y donde hablaron personas, por ejemplo, un brasilero, que explicaba que nosotros pensábamos, dice, que iban a ser 3 o 4 puntos, nosotros como oposición éramos tan ingenuos de pensar que en Brasil iban a modificar solamente 3 o 4 puntos, y de 350 leyes laborales que hay, ya van por las 160, así que imagínense lo que puede llegar a pasar acá, que es, diríamos, el mismo mecanismo de gobierno. La última, el empresariado, a su vez, dice, bueno, pero ante esta situación, con tarifas tan elevadas y con un costo del empleado que también se hace muy difícil de pagar, si miramos a nuestro alrededor con relación a lo que cobran brasileños, chilenos, uruguayos, paraguayos, bolivianos, también se nos hace muy difícil funcionar, queremos una reforma. ¿Ustedes entienden este planteo empresarial? Entendemos, porque aparte, vos, Freddy, o todo el mundo sabe que las pymes no están pasando un buen momento, que han cerrado muchísimas empresas, que eso no quiere decir, cuando una empresa cierra, no quiere decir precisamente que le está yendo bien, ¿no? Y que obviamente las tarifas ayudaron a esto, a un montón de despidos, un montón de cierres, un montón de compañeros en la calle que no se pueden reinsertar en el mercado laboral, porque no es el problema de, por ejemplo, una empresa, sino el problema de todo el país, es donde el laburo no abunda. Pero yo creo que el costo no tiene por qué pagar los trabajadores, el costo tiene que pagar lo que se están haciendo millonarios con este gobierno, con la renta financiera, y con todo ese tipo de cosas, con los intereses elevados, que están muy de moda hoy en día, y un montón de gente que se está haciendo millonaria, no tenemos por qué pagar los trabajadores. ¿Se va a plantar el sindicalismo ante esta reforma? ¿Creen que puede haber unidad ante esta situación o la situación es dispara? La situación es dispara, o sea, o así se ve, yo tengo conocimiento de nuestro gremio a nivel país, y de algunos gremios hermanos, pero no tengo conocimiento interno de todos los gremios del país, pero yo pienso que se ha iniciado tal vez una charla o una unidad, un principio de unidad con un montón de compañeros que espero que perdure en el tiempo, y que es la única manera realmente, siempre el sindicalismo estuvo unido en contra de este tipo de cosas, en contra de los empresarios, en contra de estos gobiernos de derecha, esperemos que no sea la excepción, nosotros nos sumamos y espero que todos estén por el mismo camino.